Muy buenas noches ciudadanas y ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela, pueblos hermanos de América Latina y el mundo. Hemos convocado esta cadena nacional de radio y televisión por instrucciones del ciudadano vicepresidente ejecutivo de la República, Nicolás Maduro Moros, para dar lectura al siguiente comunicado. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se dirige nuevamente al país para cumplir con su deber de informar oportunamente acerca de la evolución del estado de salud del comandante presidente Hugo Chávez. La condición general del comandante presidente en este momento es de estabilidad luego de que el día de ayer, lunes 17 de diciembre, le fuera diagnosticada una infección respiratoria que el equipo médico procedió de inmediato a tratar y ha sido controlada. De acuerdo con el criterio de los facultativos, este tipo de dolencia es una de las secuelas que se presentan con mayor frecuencia en pacientes que han sido sometidos a cirugías complicadas, como la que fue realizada al presidente Chávez el pasado 11 de diciembre. Finalmente, el equipo médico ha informado que el presidente Chávez debe guardar reposo absoluto en los próximos días y recibir con la mayor rigurosidad el tratamiento médico prescrito con el propósito de mantener la estabilidad de los valores de sus funciones vitales de las cuales goza actualmente. ¡Que viva Chávez! Caracas, 18 de diciembre del 2012. Muy buenas noches.